Si hablamos de las causas, ¿qué es lo que causa el trastorno por déficit de atención? Desafortunadamente ahorita todavía está en investigación qué es lo que está causando el trastorno. No hay en realidad una causa específica que se haya descubierto. Sin embargo, dentro de las investigaciones lo que se ha identificado en muchos de estos niños es que existe un desequilibrio en algunos de los neurotransmisores de nuestro cerebro, especialmente el neurotransmisor de la dopamina. De esta manera, en base a eso que se ha ido encontrando, pues se han ido desarrollando los medicamentos que son auxiliares del tratamiento médico para el trastorno de déficit. Gracias, gente.